Buen Pedismo Buen Pedismo Ingresa a Buen Pedismo punto com punto MX Amigos de Buen Pedismo mi nombre es Paola y el día de hoy yo me vine aquí al merendero San Pancho Vamos a ver que tal está el ambiente Vamos a estar haciéndoles muchísimas preguntas a toda esta bonita gente Y pues por supuesto invitarlos a que se vengan aquí al merendero San Pancho El mejor merendero de Guastanense Así que vénganse, vámonos ¿Con quiénes vienes? Vengo de Durango con familiares, gente que vive aquí en Aguascalientes también Ese es su papá dice por allá Muy bien, cuéntenme por qué eligieron venir aquí al merendero San Pancho Porque es muy familiar y porque podemos comer y tomarnos una cerveza y cantar Yo creo que eso es algo que se tiene que promover entre la gente Cantar, muy bien ¿Por qué eligieron venir aquí al merendero San Pancho? Por el ambiente ¿Qué es lo que más les gusta? El servicio El servicio, muy bien Esta noche me encontré aquí con el barman del merendero San Pancho A ver cuéntanos cuál es la bebida de la noche Se llama Omega Rojo A ver, enséñanos a prepararla por favor Lleva unos pétalos de rosa Lleva un poquito de licor de fresa Lleva un poco de ron Un poco de jarabe blanco Un poco de jarabe rojo o granadina Lleva un poco de almíbar de cerezas Lleva un poco de refresco de lima Se va licuar todo esto Se shakea en el vaso shaker Vamos a escarchar la copa con un poco de azúcar Ya cuando llega un término de unos casi 3 grados Es cuando empieza a verse bien la bebida Se va a decir un poco Es la presentación que lleva Bueno, pues vamos a probar esta bebida A ver qué tal está La verdad está súper rica Se la recomiendo Así que ya saben Vénganse aquí al Mendero San Pancho Son las mejores bebidas Y pues bueno, con el mejor Barton ¿Por qué no? Así que vénganse Los invitamos, pero sobre todo Que tomen conciencia, que sepan que la fiesta se lleva muy bien con la responsabilidad Ah, pero los invito aquí al Mendero San Pancho Porque hay mucha gente buen pedista Eso es todo, pues ya escucharon Aquí se vive el buen pedismo Y bueno amigos buen pedistas Yo ya estuve aquí en el Merendero San Pancho Me la pasé muy bien El mejor ambiente, la mejor comida Hay de todo Familia, reuniones de amigos de universidad De todo así que se los recomiendo Vénganse aquí al Merendero San Pancho Que aquí estamos los buen pedistas pendientes de ustedes ¡Vámonos! Buen pedismo Buen pedismo Ingresa a buen pedismo punto com punto MX Punto MX Buen pedismo Porque ser buena onda es lo de hoy Buen pedismo Esto es Ultra Televisión Ultra Televisión Aguascalientes Aquí donde tú vives Buen pedismo donner